Bueno, hola a todos, aquí LordaKiller comentando y diréis ¿Pero qué coño nos trae ese LordaKiller? ¿Estás como una puta cabra? Este juego es viejísimo ¿Este juego existe? ¿Qué coño de juego es este? Pues sí, este juego existe y básicamente es el Prince of Persia, el alma del guerrero Es un juego que... Bueno, quiero meter en esta sección que es... Que por supuesto habrá que explicar en esta sección Quiero meter en esta sección porque se ha quedado totalmente obsoleto No han sacado más entregas Desde que lo sacaron a la nueva generación pues no ha tenido nada más Y... la sección pues se llamará Juegos en el Olvido Irá de sagas que están desapareciendo O han desaparecido O de sagas que ya no mantienen la esencia O que ya no son lo mismo Y quería traer este juego pues por las razones que he explicado anteriormente No sé qué le pasa al Fraps Que como siempre está siendo de las suyas Qué casualidad que el Fraps... Quiero traer algo nuevo y se me pone... se me pone a jugar ahora Un momento, a ver Qué barbaridad, tío Es que no tiene ningún tipo de sentido esto, la verdad A ver... Dios Difícil jugar Bueno, la sección va a ir de eso De Juegos en el Olvido De sagas que han quedado... Pues bastante... Pues bastante obsoletas Y voy a traer un gameplay para quien no conozca... Este juego que es difícil no conocerlo porque fue... Fue básicamente una especie de book insignia de Playstation 2 La verdad es que... Yo creo que sin este juego Playstation 2 No hubiera triunfado como triunfó Y fue... Bastante atrayente de... De... Todos los públicos Tanto de mayores como... Bueno, de niños No tanto, la verdad Hoy lo jugué cuando era más pequeño y... A mis padres no les jugaba que... No les gustaba que estuviera jugando estas cosas Pero bueno Es que no me acuerdo lo que tenía que hacer, la verdad Ah, vale Aquí hay algo para arroz No me acordaba que las cámaras en el Prince of Persia eran tan malas, joder Y básicamente voy tan adelantado, entre comillas Porque... Me compré el juego hace... Ah, ah Hace relativamente... Bastante Y lo había dejado un poco de lado Mira, ya se ha clavado en los 60 FPS Bien Lo había dejado... Vamos ¿Cómo se caminaba aquí? No me acuerdo cómo se... ¿No se caminaba así? ¿Cómo era? Vale, era así, joder Yo con... Dándole al gatillo Y... Es un juego que realmente, pues Hizo que Playstation 2 triunfara, la verdad Luego sacaron... Fue una trilogía Y a partir de esa trilogía La... El juego empezó a... A decaer bastante Si puedo llegar El juego no La saga en sí empezó a decaer bastante Sacaron un Prince of Persia en Sheld Shading Que fue... Si no me equivoco Fue un auténtico desastre Como Prince of Persia ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Jeje! No os preocupéis Manejo las arenas ¡Oh! Mola muchísimo este juego La verdad Fue un auténtico boom En el mundo de los videojuegos Y de hecho Prince of... Bueno Lleva siendo... No me acuerdo cuál fue el primer Prince of Persia Pero si no me equivoco Es un juego bastante Bastante, 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 bastante Y me quedo corto Si no digo más bastante Pero aún así No lo voy a decir más Bastante, bastante Antiguo Es una saga Súper antigua, ¿vale? De... En 1980 Si no me equivoco Pero cuando se llevó a la... A ver cómo... Cómo salto yo ahí Cuando se llevó a la tercera dimensión Triunfó bastante más que cuando estaba en 2D para... Para... ¿Cómo salto...? Para otras consolas más... Más antiguas No entiendo nada Supongo que saltando ahí Llegaré Vamos, sigo yo ¡Bueno! Y es un juego con una historia bastante entretenida La verdad Es un juego... Con un gameplay muy, muy divertido Ah, mira, se baja así Con un gameplay muy divertido Y que realmente, pues deberíais darle una oportunidad Aunque sea un juego muy viejo Podéis... Si no os gustan los gráficos y demás Podéis ponerle... Eh... Un mod Que han hecho... Para el juego Para ponerlo en 1920 Que de hecho lo sacó Ubisoft oficial No... No es que fuera un mod Y también incluso podéis añadirle ENV Que si no sabéis que es el ENV Pues para modificar la iluminación Y... Que sea más realista Y como veis Pues es un juego de plataforma Es que... No sé por qué lo explico Si... Yo creo que toda la gente que estará viendo este vídeo Ya lo habrá visto El juego Es decir, es un juego muy famoso Pero bueno Para quien no lo conozca Y realmente pues eso Es un juego Que es muy bueno Y que yo creo que deberían Al menos intentar Que funcione Con la nueva generación Ahora de consolas La verdad No estaría nada mal Que lo intentaran Porque realmente Vale muchísimo Muchísimo La pena Y lo podéis conseguir Por Steam Por unos 5 euros Me da Así que nada Vamos a jugar un poquito Ya sabes que no me gusta Hacer demasiados spoilers Pero... En esta sala va a haber Muchos spoilers Porque son juegos viejos Y que... Ya ha habido tiempo de jugarlo Y si no Pues cerrar el vídeo O comprarlo Y jugar O descargarlo Por ahí No es un juego muy pesado Y como... Ah vale Es que no me acuerdo ya Ni de los poderes Que tenía De la arena Ni nada Porque te van dando Distintos poderes Y demás A ver Corre 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 Oh yeah ¿Eh? Ah vale ¿Qué coño? La verdad es que yo Este juego nunca me lo iba a pasar Y por eso Me lo compré Más que nada Eh... El de las dos coronas Si estuve No El de las dos coronas Si me lo pasé Y otro que había Para la... Para la PSP Que era... No sé si era exclusivo De PSP o qué Nooo Solo me ha quedado Una arena Soy manco Jugando ahora Me ha cerrado la puerta Vamos allá Buena batalla Y de hecho Estoy por aquí todavía Pero estaba en camino Y me puse a pensar ¿Por qué? Un momento Voy a subir Eh... ¿Por qué no exulgarle A la gente? ¿Por qué? Esta saga supuso tanto Para PlayStation 2 ¿No? Y por qué realmente Desapareció En mi opinión ¿Vale? Todo esto es En mi opinión Bueno Más que nada Los matices que definieron Que este juego triunfara tantísimo En Play 2 Fueron para empezar Los espectaculares gráficos Que... Si lo estáis preguntando Pues... Si se veía Así en Play 2 No... Obviamente no se veía En micro 80 Pero más o menos Se veía así ¿Vale? A lo mejor un poquito Más bajo en texturas Y demás Pero se veía La verdad Que increíble Para... Para la época El... El adictivo gameplay Que tenía ¿Vale? Tenía un gameplay De combos Y de lucha Muy bien hecho ¿Vale? Algo que no se había hecho Hasta el momento También decir Que el primero No triunfó Tanto como el segundo Y que el tercero Tampoco triunfó Tanto como el segundo El segundo fue El mejor Y para mí Es el mejor De la saga ¿Vale? Otra cosa Por la que triunfó Fue por la elaboradísima Historia Por los personajes Que tiene Por el ambiente Recreado Por los enemigos Por todo en general Vamos Me he equivocado Vale Por todo en general Por toda la ambientación Que incluye Cuando llegas a la isla Te ves luchando Con un palo La verdad es que Mola Mola muchísimo El juego Y básicamente Yo creo que desapareció Por un fenómeno Que yo Título Assassin's Creed ¿Vale? Assassin's Creed Fue En mi opinión El hecho de que Ubisoft Dejara De Dejara de Desarrollar Chris of Persia Porque más que nada Assassin's Creed 1 Fue otro boom Assassin's Creed 2 Pues ya dio a conocer Totalmente a la saga Assassin's Creed Y luego empezó a lanzar Assassin's Creed In Tornisong Y a vender Como unos Auténticos Bellacos La verdad es que Empezó a vender Muchísimo En Assassin's Creed Y entonces pues Ubisoft Yo Vamos yo creo esto Ubisoft pensó ¿Para qué vamos a hacer Un juego que Ya no tiene nombre Si hemos sacado Otro juego Con aún más nombre Que el que tenía nombre Eso es En mi opinión Lo que ha pensado Ubisoft En cierta parte Les doy la razón ¿Vale? Assassin's Creed Es una buena saga Que aprovechó Algunas de las cosas Que tenía Que tenía Prince of Persia Como es el parkour No aprovechó El combate que tenía La verdad es que El combate de Assassin's Creed Pues es bastante Bastante aburridillo En mi opinión A ver si puedo guardar Vale Es verdad que les pongo La cruceta Pero En mi opinión No sé La verdad Yo creo que fue Por el Assassin's Creed Si no ponenme en los comentarios Lo que ustedes creen Pero Fue más que nada Por eso Una saga Que empezó a dar dinero Otra saga Que Ya no estaba vendiendo Tanto Dejó de vender Se empezó Se empezaron a hacer Spin-off Como Como los de De ruido Y lo vemos En el tiempo que estoy Que es en el En el pasado Y lo vemos cuando está Más o menos Pues bien ¿No? Y eso mola muchísimo Porque tiene todas Ambientaciones distintas Y es como A la zona del trono Tras todo lo que he hecho Para liberarme de ellas Me siguen persiguiendo Aunque logre encontrar La máscara espectral El destino Me seguirá reclamando Será una segunda oportunidad Para Fracasar Estoy pasando Algo por alto Tengo que pensar en ello Este muro Se parece a los que vi Cuando volví de la prisión Antes ha funcionado Vale Objetivo actualizado Supuestamente Tengo que darle Así Taz Y lo rompo Y estas son las salas En las que cambias De tiempo ¿Vale? A ver Ahora supuestamente Voy al presente ¿Y si? ¿Y si Kailina No murió en el pasado Sino en el presente? Si habrían creado las arenas Pero el Maraján No las habría encontrado No las habrían llevado A su palacio Y yo no habría llegado A liberarlas El Dajaka No tendría Asuntos pendientes Conmigo Mi objetivo está claro Usaré la máscara Para llevar a Kailina Al presente Donde podré matarla Es sencillo O eso parece Jeje Pues bueno El Dajaka ¿Vale? Que hemos oído ahí Es Una Una especie de Guardián De las arenas del tiempo Que nosotros Pues en el primer Juego de la saga Rompimos Y liberamos La verdad es que No lo sé muy bien Porque nunca llega A pasármelo Pero es algo así ¿Vale? Llegamos a liberarlas Y entonces Vale Me ha salido mal Llegamos a liberarlas Y entonces pues El Dajaka Ahora nos persigue Entonces el juego Trata de huir del Dajaka Y intentar destruir Las arenas Para que nosotros O sea Intentar que no se crearan Las arenas Para que nosotros Nunca Las hubiésemos Liberado Así que Vamos allá Puedo traer gameplay De más tiempo De hecho este Va a durar bastante Creo yo Puedo traer gameplay De más tiempo Porque Youtube Al parecer Ahora sube Vale ¿Veis como Envejece todo? El problema es que Has conseguido Depósito de arena El problema es que En el En el presente De persil El Dajaka ¿Vale? O sea que es una putada Porque siempre tenemos Que estar huyendo Pero bueno Ya tengo todos Los depósitos de arena Puedo traer gameplay De más tiempo Porque Youtube Está Está subiendo Los Los vídeos Bastante más rápido Que antes Pero muchísimo Una barbaridad De hecho Los Presupuestos Me esperaba Que tardaran Yo que sé Una hora en subirse O así Se subieron En 10 minutos O algo así La verdad Una barbaridad Como a Vale Es que ya no me acuerdo De cómo De bichar Vale Sé que había Estando para el pelo Yo quería enseñar El combate No que me pegara Una baliza A ver A ver ¿Qué puentes son? Vale Tengo el tiempo Para darle Una baliza Vamos Solo queda uno Luego Luego Lo que pasa Que no sé Porque ahora La he tirado Antes tenía Una Si no me equivoco Vale Ya está Vamos a ver Agua Y bajada Y bajada otra vez Otra cosa que mal Es esto Los puntos de guardado Son en fuente Así que Bebes Y guarda El juego Si es Una auténtica Pasada La verdad No Esta vez Puede pasar No ¿Cómo paso De esta gente? Vale Vale Es por aquí Es por aquí Sube A ver Cómo subís A ver Es por ahí Tiene Mucha Plataforma Mucha Ey Vamos Y de hecho Creo que sacaron Ah si La película De The Beast of Persia Que tuvo Relativamente Bastante éxito Fue de Disney Si no me equivoco Y fue una peli Bastante buena La verdad No fue Para nada Mala No No tenía demasiado Que ver con The Beast of Persia Vale Con la Con la trilogía Inicial Pero Si incluía Los elementos De la saga Y demás Y eso Eso a mi En particular Me moló Ah vale Es algo Joder No puedo subir ¿Y ahora qué? Un chipito Vale Por ahí La música Es buenísima También Tiene una banda Sonora Bastante Cañera Y aquí Hay otro arma Una espada De mis favoritas Vale Esto me huele A vos Pero vamos A kilómetros Me vais a ver Sufrir Porque encima Los vos Tienen Un patrón Normalmente O da jaca O algo Pero vamos O un puste Probablemente Guau Escuchad Qué miedo Tío De verdad Cuando era pequeño Me daba un miedo De la puerta Vamos 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 Como veis El combate Es muy Muy bonito Vale De ver Muy estilísimo Y con mucho parkour La verdad Mola muchísimo Y las poses De De la sombra La verdad Da mucho bien Vale Ya me acuerdo Ya como se luchaba Era esquivar Y pegar Esquivar Y pegar Vamos Vamos Ahora que me acuerdo La verdad Otra cosa Que hizo que el juego Sondiera Fue la saga Wood of War No me acordaba Mucha gente Me lo había comentado Y la saga Vale Voy a renunciar La saga Wood of War Fue Otro boom Vale No fue tanto boom Como esta Al principio Pero a partir del Wood of War Y dos pasos Atrás Oh yeah No te vas a sacar Vale 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 El juego tiene Coces coleccionables Que te dan Imagenes de espadas Y demás Ilustraciones Vale Tengo que matar Esto me huele a vos Tío No se Hostia Ese es Ese es el otro Lo que no me gustó De Prince of Persia De este En particular De este De los primeros Que no incluían Sigilo Que fueron algo Que incluyeron El tercero Y que fue algo Que dio también Assassin's Creed Es decir Fue algo Que regaló Assassin's Creed El tema El tema del sigilo Yo guardé Lo guardé Otra vez Por si acaso Que me pongo a hablar Y se me va la olla Un trono Y una máscara Da igual Yo guardo Otra vez ¿Eso que es? ¿Voy con el zoom? Si No Yo quiero hacer Exacto Eso que cojones Ahí está la máscara Creo yo Vale Por aquí Otra cosa Que tenía Era los Puzzlers Tiene algo De puzzlers ¿Vamos? Si Debo hacer los rabios Para no cansar Al público Jue 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 Vamos Oh yeah Lo hice sin arena Que crack Esta no me la puedo Vale Esta no me va a dar tiempo Espera que se quite Si me daba tiempo Vale Si me daba tiempo Vale Corre Corre Pero no te caigas Vamos 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 Tengo uno menos Venga otro menos No me dan arena Los cabrones No me dan ni una arena ¿En serio? Time Vale ¿Y ahora qué? Tengo el presentimiento De que el de Ajaka Me va a empezar a tocar Los cojones Dentro de nada Y eso que no me ha pasado El juego Ni siquiera había llegado Nunca a esta parte Vamos 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 La casualidad es que nunca comes en el juego Nunca vas al baño Tío Increíble Y ahora ¿Y ahora qué hay que hacer? Vale 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 Ya lo veo Ahora otro balcón ¡Woe! Vale Como muere aquí Tío Salta Bien Vamos Lo veo A ver Vale Ahora sí que no lo veo Ahora sí Enemigos Fijo ¡Ya está! Mira la cinemática La cinemática Mola muchísimo en este juego ¡Ya! Tuviste que leer las instrucciones Hostia Ya se quien es No jodas chaval Era el mismo Hay una parte del juego que ves Esta figura Pero Me he convertido en eso Exacto Que es una figura que no sabes quien es Con parecer somos nosotros mismos No he intentado matarme Sino avisarme Avisarme de la traición de Kailina De mi papel en la creación de las arenas Como algo Míralo ahí Ahora aparece Ves, intentaba ayudar Osea que el mismo murio en el Que claro Se creó un bugle Y vino el príncipe De otro De otro momento A este murió Como molo eh Y ahora que A ver que poder mandar Eres el espectro de la arena La arena Tiempos te regeneran Pero te consumen lentamente Hostia Como en el 2 Como en el 3 Perdón ¿Llego más fuerte o algo? No, no Hostia Que mierda vida No, no Tiene que ser Que mierda vida No, no Que mierda vida Ya no 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 Vale, vale, vale No, más, no Estoy muriendo, joder No me lo puedo permitir No, no, no No entiendo nada No entiendo nada Es que no entiendo nada, vamos a ver Vale, vale, ya no entiendo Joder Vamos ¿Y ahora? Ahora me tengo que subir, ¿no? Ah, pues no Vale, ya lo veo, ya Joder, moló un huevo, loco Vale, eso de consumirme poco a poco No me mola Ahora lo que tengo arenas ilimitadas, por lo que veo Eso me mola ¿Dónde tengo que ir? No Estoy consumiendo Me lo doy para atrás Ja, ja, ja Mira todo el problema Tengo arenas gratis ¿Por qué? ¿Qué tengo que hacer, Dios? En serio Vale, vale Ya sé lo que tengo que hacer Joder, es que soy imbécil Tan fácil como Eso Si viajate a jugar un tiempo El Prince of Persia Vale Dije que iba a terminar el gameplay Dios mío Da igual Cuando sacamos Es que se pone interesante la cosa Como veis No tiene autodirección Como en Assassin's Creed Sino que tienes que currártelo Vale Vale, no salta Porque no le da la... Ah, vale En fin Va a ser un truquillo De la vieja ¡Guau! ¿Y ahora? Joder Que has gustado Dios mío Jeje Vale Voy a guardar Vuelvo al presente Veo un juego Como está todo Y lo dejo Para no hacer tantos spoilers He spoilado demasiado ya Vale Aquí parece que no gasto vida Vale, sí que gasto Cago en la puta No tengo tiempo Tío Qué ironía Soy un tío de las arenas del tiempo Y no tengo tiempo No Dios mío Cómo pierde vida El hijo de la gran puta Vamos Corre Corre O sea que ahora Me enfrentaré al Dajaka Es verdad Que el Dajaka Había aprendido a viajar En el presente y el futuro En el presente y el futuro En el presente y el pasado Que mandado Ciclón del destino Este poder Permite lanzar Ataques más violentos En el suelo Y dañar a varios enemigos Este poder Cuando el príncipe Este rogado Pulsa botón 6 Que no me acuerdo cuál es Vale, 6 Y presiona Y mantén 5 Más tiempo Voy a guardar otra vez Hasta ahora he permitido Que el Dajaka Me controlara Y me llenara De temor Temor a ser capturado Destruido A perder a mi familia Y a mis amigos Pero ahora la criatura Me llena de rabia Acabaré con Kailina En el presente Y será libre Vale Afloja chaval No, la verdad es que Es una putada Lo que le Lo que le pasó al príncipe Vivir condenado Así por la verdad Tendría que conseguir Todas las mejoras de vida Pero bueno Hostia puta No me jodas Chaval Que no estoy para perder vida Cojones Saltico Y ahora Subo No jodas Hostia que no No vi la trayectoria Por encima Joder No Pero Vamos a ver Vale Se ha quedado Ahí Tíao Bueno Os dejo con las ganas De De atrapar a la muchacha esa A la emperatriz A Kailina Y nos vemos en el próximo vídeo O sea cual sea A ver si puedo subir ya El maldito let's play Y nada Hasta el próximo vídeo muchachos Adiós S Gracias.